¿Qué tal amigos? Pues ayer me dejaron un comentario sin ninguna malicia en el canal de YouTube. Os juro que es un comentario que a priori parece que no tiene nada malo. Pero está mal. O al menos yo considero que está mal. Es un mensaje que no está bien hacer. Ahora os lo leeré. Así que mientras, si queréis coger algo de comer, sentaros, relajaros y empezamos. Una usuaria llamada Yelly me dijo, no te había visto más, pero creo que estás delgado. Muy bien. En serio, o sea, parece un mensaje súper inofensivo. ¿Y por qué está mal? Pues porque yo me juzgo muchísimo a mí mismo, sobre todo en cuanto a peso. En cuanto me veo que he cogido unos kilos, me fustigo bastante. Entonces, cuando leí ese mensaje, en cierta forma tuve un momento de, ah, qué bien, estoy delgado. Pero enseguida me di cuenta de que hay una trampa ahí detrás y es que está reforzando la idea de que cuando esté y gano unos kilos de más, que los volverá a ganar seguro porque yo tiendo a ganar peso, me voy a sentir peor. Porque de alguna forma socialmente se me aplaude o se me lanza el mensaje de que estar delgado está bien y que estar gordo está mal. No, amigos, cada uno tiene su constitución y sí, yo puedo estar haciendo un esfuerzo, intentando comiendo mejor para tener un aspecto con el que yo me sienta más cómodo, pero eso tengo que ser yo el que lo decida. Y en cierta forma decirle a alguien, ostras, te veo más delgado, qué bien, ¿no? Bueno, en cierta forma estamos, entiendo que la intención es hacer un elogio a la otra persona, pero a veces es mucho más sencillo y simplemente tienes que decirle a la otra persona, te veo más guapo o qué guapo estás. Sí, quizás es más correcto lo de qué guapo estás, sin más, sin entrar a hacer juicios de valor sobre si es por un motivo o por otro. No, o sea, quiero decir, primero que el tema de los cumplidos es un tema con el que nunca me siento cómodo, pero ya que haces un cumplido intenta no hacer un juicio de valor. Y yo, ojo, soy el primero que la caga con esto. De hecho, ayer mismo, cuando publiqué este mensaje en Instagram, recibí el siguiente mensaje de uno de los seguidores. Voy a ver si lo encuentro, porque lo tenía localizado. Aquí está, no voy a decir de quién es, ¿vale? Me dice, hace seis años, cuando salí de la clínica, porque me encontraron una enfermedad en el corazón, salí como con 15 kilos menos y todo el mundo, con lo bien que estaba, y todo el mundo me empezó a decir que lo bien que estaba, qué bien que por fin hayas adelgazado, qué bien que por fin hayas adelgazado. Y yo, he estado hospitalizado, pero ok. Joder, de repente, claro, este chico me mandó este mensaje y me di cuenta que yo hace unos días estuve con una persona que también ha perdido peso por haber estado hospitalizada. Y de repente, yo también le dije a esa persona, ostras, has perdido peso, qué guapa estás. Y fue como... Es que me acaban de hacer algo que te hice yo ayer y no me di ni cuenta. Que fue cuando te vi y te dije, ostras, qué delgada estás, muy bien, muy bien. Y ahora me lo acaban de hacer a mí y me he dado cuenta de lo mal que está. Es como la vida haciéndome un zasca de la hostia. Ahora lo verás en mis stories, que lo siento, porque estás bien, estés como estés. What the fuck, tío. Estoy criticándole algo a alguien que me ha puesto un mensaje en el canal de YouTube, pero luego yo he hecho lo mismo. O sea, quiero decir, al final, creo que es algo que tenemos muy interiorizado porque culturalmente se nos ha enseñado que decir ese tipo de cosas está bien y porque culturalmente se premia estar delgado. Y tenemos eso metido aquí en la cabeza y no nos damos cuenta del mensaje que finalmente transmitimos a la otra persona y la culpabilidad que esa persona puede tener luego cuando vuelva a coger otros kilos. Va a pensar que está mal, que está fea... Y es como, no, tío. O sea, cada uno tenemos nuestro cuerpo y tenemos que aceptarnos como somos. Y no significa que dentro de aceptarnos como somos no significa que nosotros no podamos intentar, pues, si queremos estar más delgados o si queremos teñirnos el pelo de rubio o si queremos, yo qué sé, ponernos unos tacones para vernos más alto. Estamos en todo nuestro derecho para hacerlo. Pero tiene que ser algo que nazca de nosotros, de cada uno de nosotros, no del juicio de los demás. No sé si me explico. Pero, quiero decir, yo soy el primero que la caga. O sea, se ha puesto el ejemplo de hace unas semanas, de hace muy poco, que yo solté un comentario como este. No sé lo que opináis. Os leo en los comentarios y os mando un besito muy grande. Chao.